El tema de la acción y proporción, esta es la última semana que vamos a estar muchachos con el curso de aritmética, ya la próxima semana empezamos el curso de álgebra, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con lo que se ha estudiado? No. Ok, vamos a entonces arrancar con esto muchachos, que no se diga más. Vamos a empezar entonces con su aritmética y el fin de hoy es comprender la razón y la proporción. Este es muy sencillo, muy sencillo. Primero, la razón. ¿Qué será eso? ¿La razón es lo que uno tiene para pensar? ¿Es la lógica que uno posee? ¿Qué le sonará a la razón? ¿Alguna relación? ¿Algo? ¿Capacidad? Una capacidad, ¿ok? Bueno, estamos viendo la parte como intelectual, ¿no, Priscila? Si lo ves de esa manera, es como la capacidad, me parece bien. Profe, creo que la razón es en cuánto avanza, o sea, cada uno, no me acuerdo. No, 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 o sea, en cuestión de números, o sea, si se dice, por ejemplo, tienes, no sé, 3, 4, 5, la razón es de 3. Ah, o sea, si tengo 5, aquí tengo 10, aquí tengo 15, o sea... Ajá, ahí es la razón, sería 5. O sea, ¿cómo sería 5? Ah, pero tú para llegar a este número, ¿qué tienes que hacer? Ah, no me acuerdo. O sea, ¿cómo sabes que es 5? No podemos restar... ¿Puedo hacer 5 en 5? Claro, pero no podemos restar 10 menos el anterior. También. Bueno, no, 5, ¿no? Y si restamos 15, 15 menos 10. 5. Bueno, ahí está, ahí está, entonces... Eso, lo que usted me está diciendo, estimado Kevin, eso es correcto, o sea, ahí me dice, bueno... Bien. En matemáticas, yo opino que la razón es como lo que está, el patrón. Bueno, pues, es muy sencillo, digamos, en manera sintetizada, es como una comparación... La comparación... Que se establece entre dos cantidades. En este caso hicimos entre 5 y 10. De una magnitud... Sin embargo... Sin embargo, fíjate que restamos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esto? Vamos a hacer... Un tercio... Profe, es la misma clase de antes, ¿no? Es la misma clase de antes... O sea, del... Es que como... Es que no entendí, profe. Ajá, te explico. Bienvenido, es la tercera semana de aritmética. Esta es la última semana. El último tema es la acusión y proporción. Y vamos, el propósito es comprender la razón y la proporción, más nada. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Eso es todo. ¿Sí? Pero está muy relacionado con la clase anterior, no te preocupes, vas a entender el espacio. A ver, si aquí, por ejemplo, tienes un tercio, aquí tienes luego dos sextos, y aquí tienes luego cuatro doceavos. O sea, ¿hay alguna relación entre estos números? Multiplican. Ajá, Priscila ya dijo. Profesor, ya va, ya va. Esto es multiplicación. ¿Por cuánto multiplicaste? Por dos. Por dos, o sea, dos ojo. Por dos, ¿eh? Claro, pues, entonces tú dices, bueno, profesor... O que soy. Claro. Por dos. Ah, ok. Claro. Ahora, fíjense, la relación puede ser tanto, como hicimos anteriormente, tanto de diferencia, diferencia, o sea, como hace ratito hicimos la diferencia, como la división. Entonces, bueno, tú colocas acá, mediante las operaciones de sustracción, sustracción, y la resta, o división, o división. Eso es todo. Eso es lo que usted tiene que entender, es una comparación así de fácil. Ahora bien, este, creo que no, no se falta más nada que explicar de esto. Lo que sí podemos hacer es un ejemplo. Si yo le digo a usted, aquí tenemos, no sé, el avión de papel que hace Kevin. Un avión de papel que hace Kevin. A mí me sale más bonito, profe. Vaya, pero tranquilo. Este es un avión de papel, supongamos que sea un avión de... Profe, y la torre, las torres gemelas, claro. Exacto, exacto. Sabía que iba a tener algo. ¿Sabes qué tienes acá? Entonces, tienes el tema. ¿Qué te parece? Aquí le ponemos King Kong, si deseas, o Xila. También, también. Muy bien. Muchachos, ¿quién es Milagros, Luciano? Milagros, Luciano... Otro. Es de Otto. Otro. Listo, gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos el avión A, y tenemos el avión de papel de Kevin. Y tenemos el avión de Doménico, que es un superjet. Claro. No, 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 profesor, son los de los chinos. De los chinos. Sí, Otto, sí. Ok, entonces tenemos aquí... Sí, Doménico. Y además... Entonces, bueno, ahora yo te puedo decir una consultica. A ver. ¿Quién se estrellará primero? Pero... Lógicamente, pero hace falta primero ver la diferencia. Profe, depende, depende. Pues de Doménico, porque es como un superjet, va a ir más rápido, ¿no? No, pero si está en caída, el papel pesa mucho menos que un jet, no se puede aprovechar el viento. Claro, entonces fíjate. Pero también depende de la dirección del aire y la fuerza de este. Totalmente. Por eso me he dicho, si está en caída, directa, ¡pac! Lo que es más pesado cae primero, profesor. No, Otto, no. Como que caiga Doménico y Lenin de un avión y ya pues... No, pero si yo caigo, forme bolita, voy a caer más rápido que Lenin. No, porque Lenin es ya bola de por sí, o sea, no necesitas hacer bola. Pero... Calma, te otro. A menos... No, mentira, mentira, mentira. No, 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 perdón. A menos que estén en vacío, ¿no? A menos que estén en vacío. Ah, también. Claro, a menos de que Lenin lo haya comido y Lenin esté sin comer una semana. Entonces tenemos aquí el de... Hay una persona que es aquí, Solano. Solano está intentando entrar, muchachos. Pregúntenle, a ver. Solano. Pueden... Ya escriben en el chat grupal, muchachos. Otto, corre por tu casa, fe. Entonces tenemos aquí el... Oye, fe. No, 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 no. Hoy día no, hoy día no, hoy día no. Sí, profe. Ese y ese ya me acaban de escribir. Oye. Ya, muchachos. Ya, 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 ya. Cuando el profesor llega a los 100 suscriptores, hay que hacerlo en la fiesta sorpresa. Le damos la placa de YouTube. Le damos la placa de madera. Claro, fe. Oh, placa de papel. Como de Samuel. Preciera poner ahí, este... Viva Exit. No, no, Doménico, no. Bueno, sí. Sí, sí. No, güey. Qué rato. Dice, marchó. Y a suerte. Y a suerte. Y a suerte. Y a suerte. Se fue a jugar Roblox, güey. Nos hizo un visto. Cáete, hoy. Priscila, Priscila. Un día de foto de perfil en Zoom, una fibrita. No, sí se le ha caído. Mamá, pero se le cayó. Bueno, ya, Otto, es su momento. Otto, corre, corre, corre. Corre por tu casa, Otto. Átale, Otto. No veo a Otto, güey. No me sale. Ahí está. Ahí está, Otto. Corre, Otto, corre. Corre, Otto, corre. Corre, corre. Corre, Tilín. Ay, qué. Oh, madre. Ya, Otto, te ganaste tu chila por Paypal. Oye, pásame una tarjeta de Google Play y corro más. Normalazo, Ricardo. Ustedes han puesto el meme. Seguro agarra el meme. Seguro para su Free Fire. No. O, Doménico, ladrón ahí, ¿no? Me robaste la teoría. Hola, ladrón, ladrar. Azu. Uy. Allá, oh, Kevin. Allá, oh. No la viste. Esa no la viste venir. No, no, no. Sí, no la vio venir, man. Estoy increíble, lo sé, lo sé. Estaba comiendo mi mandarina cuando Kevin soltó eso. Soy filosófico. En serio, Alira nos mutió a todos. ¿En serio? Alira nos mutió. ¿Qué pasó? ¿El profe cayó? Oye, Alira. Alira se enojó. Oye, yo estaba hablando como tonto y... Siempre lo fuiste. El micro estaba apagado. Uy. Vamos a otra vez. Hola. Uy. Habla, Doménico. ¡Ah! 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 ¿Por qué fue él? Doménico, tú dices, habla. ¿Qué cosa otro? Robots. Habla, robotsitos. ¡Uh! Habla, tú dirás. Tú dirás, tú dirás, Doménico. Escribe por WhatsApp. No sé qué dirás, pero bueno, a ver. No, no, no. Por WhatsApp no. Estoy en iPad. ¿Qué te digo, millonario? Oye, yo no soy millonario. Oye, sería chévere que Otto corre por su casa con su iPad, se caiga de cara y su mamá lo vea en el piso. No, no, no. Ahí nomás, ahí nomás. Alta risa, ¿eh? Oye, ya pedo, Doménico, habla. ¿Qué cosa? Normalazo. Si lo llega a ver. ¿Normalazo qué? Una partida. Si lo llega a ver. ¡Asu! Ah, métete, métete, bro. Métete, bro. Vamos, vamos. Oye, ¿qué pasó con el profe? Oye, Ricardo está media hora hablando y dice qué pasó con el profe. También ya era hora que se le caiga el internet, fe. Hace rato que no se le caía. Oye, ¿dónde está el micro? Es que el profesor está subiendo videos a YouTube y por eso se le cae, fe. Yo creo que sí está subiendo un video. Por eso tal asma. Estoy en mi cuenta pequeña, únete. Hola, cuenta pequeña. Hola, pero yo no tengo en tu cuenta. Indirectas. A ver, únete con código, únete con código. Muestra la grande, muestra la grande, ya fue ya. Yeah, rápido, rápido, rápido. Omar, mamí, Jessy, ya fuerza 9, ve. Aprende. ¿Aló, muchachos? Profe. Ya fue, ya, ya fue. Buenas. Muchachos, ¿qué tal? Disculpa. Todo bien, profe. Todo bien, profe, todo bien. Domenico tiene la respuesta, profe. Sí, mientras que se fue, ya sabe la respuesta, ya lo hice. Profe, nada, si comparamos estas velocidades, podemos hacer como la diferencia. Sería 400 menos 15. No sé si tú tenías 400, ¿no? 375. Menos 15. Pero, pero, junto a eso, hizo Domenico, ¿eh? Eso es correcto. 375. Cuidado, cuidado. Sí, sí, Domenico. Cuidado, cuidado. ¿75, profe? ¿Estás seguro, hombre? Ah, no, 85. Sí. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que esta relación, muchachos, bueno, obviamente, el segundo, obviamente, supera al primero en 385 kilómetros. Ajá. Y el primero, o sea, tiene una diferencia de 385 kilómetros sobre ahora. Eso es lo que, como que se puede entender. Además, vamos a indicar que este primer número, digamos, esta primera cantidad, va a ser antecedente. Esta cantidad va a ser antecedente, como los antecedentes penales, los antecedentes que no puede poseer. Antecedente. Y el otro va a ser consecuente. ¿Pero, compañero? No te logré escuchar, hijo. No te logré escuchar, hijo. Puedes escribirme mejor, si deseas. No hay chat, profe. Ah, no hay chat. Qué barro. Sí, profe. El colegio no quiere tanto que nos lo ha quitado. Ok, pero ¿por qué nos quitan todo? Que esto no va a ser. Ok, bueno, ya entendimos este tema de razón. Ahora, pero hay varios tipos de razones. Hay una clasificación. Hay clases de razones. Esto está sencillo. Clases de razón. Esto es sencillo. Creo que usted lo vio el año pasado. No sé. Creo que lo veo con el profetone, quizás. Creo que sí. Tiene varias razones, muchachos. Tiene la razón aritmética. La razón aritmética es sencilla. Es nada más una diferencia. La razón aritmética es la que se obtiene mediante la susturación. Y consiste en determinar cuánto excede una de las cantidades. Esto no tiene ciencia. Si le colocamos un ejemplo, bueno, el ejemplo está claro, ¿no? Sencillamente una excede a la otra y es simplemente no hacer una diferencia. Vamos a colocar el riesgo que así. Si colocamos un ejemplo. Tenemos Los automóviles Ahí ven Se desplazan Con velocidades De 24 metros sobre segundo Y 20 metros sobre segundo Respectivamente Comparemos Su velocidad Bueno, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, señor? Sencillamente hacer la diferencia, ¿no? 24 Menos 20 ¿Y eso qué le da? 4 4 Eso no tiene ninguna ciencia Eso no... Entonces el primer número, muchachos Antecedente El segundo número Consecuente ya Eso es todo Esto no tiene ninguna ciencia No, no tiene nada de... Ahora, la otra razón, caballo Se llama Geométrica Pero si es geométrica No debe estar en geometría Bueno, eso es correcto Sin embargo Como estamos en aritmética Aritmética engloba Todo esto, además Puede tener problemas Tanto de aritmética De geometría De trigo Así que no te preocupes Listo Bueno Geométrica Si aquí Es la sustracción Bueno La otra va a ser La división Eso es todo Ya van a ver que es muy sencillo No tiene ninguna ciencia Entonces lo mismo La que se obtiene Mediante la división Existen En determinar Cuántas veces Cada una de las cantidades Contienen Contienen La unidad De referencia Profesor Eso no se entiende Nada Pues eso es verdad Si no lo debería entender Mira, es muy fácil ¿Cómo se entiende eso En cristiano? Pues muy fácil Vamos a hacer una línea Y vamos a hacer Un pequeño Una línea Ahora Vamos a Intentar entenderlo Con un ejemplo Sencillo Ok Vamos a tener Esto de la siguiente manera Aquí hablamos De las torres gemelas Que son edificios Podemos decir Los edificios M y N Tienen Tienen una altura De 48 metros Ajá Y 36 36 Efectivamente Me comenta Comparemos Y vamos a comparar Sus alturas Entonces Obviamente Eso es en ese orden ¿No? Te vas a comparar O sea En orden M y N Entonces Como es una relación Geométrica Y es una división Vamos a tener ¿Quién iría arriba? 48 ¿Y quién iría abajo? El 36 El 36 ¿Podemos simplificar? Sí ¿Cómo no? Podemos simplificar Cuarta ¿Entre cuánto? Entre 6 También entre 6 Claro Entre 6 O hasta Entre 9 Diría yo ¿No? ¿Podemos simplificar Entre 9? 48 Entre 9 ¿Se puede? No 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 Pero aquí podemos No Nada más entre 6 Así es Me fui con este Entonces Nada Claro Igual vamos a seguir Sividiendo Ya lo vi Ya se vio Ya se vio Entonces aquí te queda ¿Qué significa? El 48 Entre 6 Responde con 8 8 Y aquí te queda 6 Y abajo 6 Sividiendo entre 2 ¿No? O sí O sí Ahí está Ahí estaba la cuenta 4 4 4 Entonces ¿Tú qué puedes decir? Bueno Este resultado 4 tercios Es el valor De la razón Eso es todo Y para también También En la relación Aritmética Vamos a tener El numerador Va a ser Antecedente Y el denominador Va a ser Consecuencia Profe ¿Y cómo Sabemos cuando La razón es Geométrica Y la razón es Aritmética? Esa es una buena Pregunta Y eso tiene Una buena Extensiva De respuesta Como a ti Te comentan La diferencia Entre Entonces La diferencia Entonces corresponde A Aritmética O te dicen El cociente De Ah Tú de una vez Piensas que es Geométrica De una vez Igual la mayoría De los ejercicios Te van a indicar Cómo es Entonces Entonces Vamos aquí Colocarte esto Que es Antecedente Consecuencia Y el otro es Consecuencia 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 Más estirado Y Efecto Antecedente Antecedente No No Sí 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 Bueno Eso no No tiene Ninguna No tiene Ciencia Lo que sí Podemos Digamos Como colocar En general Muchachos Usted se acuerda Que cuando Hacíamos Eh En magnitudes Proporcionales Se acuerdan Que todo Era una constante Todo igualábamos Una constante ¿Se acuerdan? Ah sí Acá Ajá Queda acá ¿Se acuerdan? Yes En esto Es Igual En esto Es igual Esto podemos Hablar Este Como un resumen En general Vamos a tener Lo siguiente Esto lo vamos a Resumir Bien chévere En la Y la constante Es La diferencia Claro Exacto Y en Y en Geométrica Sería también La división ¿Viste? Easy 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 Profe Si es tan fácil ¿Por qué Esto no lo enseñé Al principio Y lo dejó De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad No 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 Están utilizando Juegos mentales Sí Nos están engañando Totalmente Quiere que En el examen Fallemos Claro El mago Lo va a hacer De nuevo Claro Ese es mi sim El estafador Queda estafado Entonces Vamos a Como colocar Aquí esto Para que Se lo entienda bien Se lo colocó Un cuadro bien Chévere Entonces Ok Perfecto ¿Quién era En este caso? ¿A quién sería? Cuatro Cuatro Señor Maldescedente Ah El mago Es otra vez El mago Es otra vez El otro sería Consecuente Consecuente Listo Entonces Vamos a ver Maravillosa jugada Bueno Esto Obviamente Igualamos acá ¿No? Que sería El valor De la razón Y no Ya no Se entiende Y hasta aquí Estamos conscientes Muchachones Se entiende El tema De la razón Ok Easy Easy Si profe Está fácil Van a hacer Escriptions Van a tomarles fotos Ven Un ratito profe Ven Ya está profe Ya está la escripción Puede pasar No 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 Pase profe Fast No ween Ya puede profe Ya puede Borre 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 Listo 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 Vamos entonces A borrar Todo esto Vamos a continuar Ahora con Dicimos razón Por su casa Dicimos razón Nos falta Proporción Don Domenico Don Domenico se cayó Cállate Domenico Ahora vamos con Proporción Don No tengo miedo Profe Oh También es easy También es easy También es super fácil Eso dicen todos ¿Eso también dijo ella? No sé, tú dijiste todo A ver, fíjense Dicen que la belleza Es Lo más simétrico Lo más simétrico que tú eres, ¿no? O sea, lo más proporcional que tú eres ¿La belleza es simétrica, profe? Claro, mira, o sea, a ti te gusta Una chica mientras más simétrica es O sea No tengo argumentos contra esa lógica Claro, no es que sea el filtro No es que sea el filtro de TikTok De simetría que divide la pantalla Ah, profesor, sí sabe El profesor ha jugado mucho a Minecraft Mi primer amor del profe fue una chica gamer Totalmente, por favor Es imposible concedirlas Es verdad, siempre nos engañan Nos engañan más que Es verdad, es verdad Termina siendo Otto, siempre Mira, Otto, ¿qué es eso? Por favor, Otto Otto, cálmate hoy Que domenica está que fastidia, profe ¿Qué hablas? Te estás vengando, te estás vengando Está bueno, está bueno La verdad duele Vengancita La verdad duele Va a ser una igualdad Es una igualdad Es como una ecuación Y de dos razones O sea, va a ser una igualdad de dos razones De la misma clase Es decir, tú vas a igualar Ración aritmética con aritmética Y geométrica con geométrica Eso es todo Eso es todo Entonces, ah, ya, profesor Entonces ya, ya, ya Ya estoy entendiendo todo Esto está fácil Entonces vamos a indicar como las clases De proporción Las clases de proporción Entonces, bueno Obviamente vamos a tener Una proporción aritmética La geométrica Claro, pues Claro Claro, pedo Qué bueno saber, pedo Claro, pedo Médico Entonces, si es aritmética Bueno, misma historia Es aquella No, Priscila No, 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 Priscila Iba a decir eso Pregunto ¿Hace falta que escriba Que se igualen las dos razones O se entiende? Pregunto Igual el profesor O sea No entendemos Somos muy bobos No, vale O sea, pregunto Si se entiende que tenemos Que igualar aritmética con aritmética Y geométrica con geométrica O hace falta que le escriba No creo que le haga falta ¿Hace falta o no? Sí Por si acaso Por si acaso Nunca está por demás Mejor asegurar Asegurar que lamentar Ajá, así es Sí, sí, sí Si el río suena El perro ladra ¡Oh, su! ¡Oh! Totalmente El perro ladra ¡Cállate, Otto! No, no, no No, no No, no Nada de risa Lo peor es que Mi foto de perfil Es un perro ¡Uh! El perro ladra La verdad De dos razones Aritméticas Perfecto Ya esto lo tiene Un ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Con precios Vamos a ver Este Se tiene Cuatro artículos Cuatro artículos Artículos Cuyos precios Son Entonces vamos a colocar los artículos Como así Quinte Trece soles Nueve soles Y siete soles Entonces me dice Los cuales se comparan Se comparan Mediante La sustracción Entonces Lo dice Una sustracción De Esto lo vamos a colocar Ok ¿Cómo yo puedo aquí Expresar estas sustracciones Muchachos? Bueno Si recordemos Que era una diferencia Vamos a tener Quince Menos trece Y como es una igualación Lo vamos a igualar ¿A qué cosa? A A nueve menos siete Ya listo Nueve menos siete Claro Entonces Si tú Sacas esta cuenta ¿Cuánto te da Quince menos trece dos? Igual a cuánto Quince más trece dos Ah, quince menos trece Quince menos trece Y nueve menos siete Añate dominio Dos No, no Eso es todo Eso es todo ¿Cuánto te da Dos es igual a dos? Y se entiende ¿Cómo? Y se entiende ¿Cómo? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Has dicho chino, bombare? ¿Sí se entiende, muchachos? Oh Te voy a cocinar, ¿ah? Bueno ¿Sí se entiende o no? ¿Es verdad? Sí, profe Sí se entiende Ocae atiende Entonces Vamos a colocar aquí Estos numeritos Que están en rojo, muchachos Ya Son Los Extremos ¿Ok? Van a ser los extremos No es que se la hacen en parapel Ni nada Y estos que están en azul, muchachos Van a ser los Medios ¿Ok? Claro Domenico Déjame escuchar, Domenico Preguntan, no sabes Extremos Vamos a poner aquí Extremos Recuerda que igual yo le hago un pequeño presumito Extremos Y medio Profe, y exactamente esto en la vida cotidiana ¿Cómo nos va a ayudar? No Bueno, eso tú lo vas a aplicar Primero ¿Cuál es tu fin? La universidad Eso lo vas a aplicar la universidad Así es En segundo caso En segundo caso Si tú te vas por alguna rama De ingeniería Esto lo vas a aplicar full Y también en la economía Porque vas a tener que hacer relaciones La cosa que no hemos todavía hecho como aplicación Yo voy a ser ingeniero Sí, porque primero tenemos que saber Para que hagas un invento grande Ya, totalmente Con más pena, oye Artítesis Hacer un chifo ¿Sí se entiende esto, muchachos? Los medios, los extremos Creo que ya está Sí, pero ¿Qué no sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué no sirve hallar extremos y medios? ¿Qué hacemos? Sí, exacto Bueno, eso es una relación Que tienen que saber, muchachos Pero eso lo sabemos inconscientemente Bueno, pero se lo recuerdo Bueno, pero se lo recuerdo ¿No me dices que siempre Si el río suena El Piedro trae El Pedro ladra Otra vez Vale, qué bárbaro Qué bárbaro Lo que pasa es que Jonatán Tiene retraso muy grande Y Kevin Profe Profe, el dicho no es perro Que ladra, no muerde Yo sé que ese es el dicho Yo sé que ese es el dicho Pero Kevin dijo una cosa muy extraña Sí, profe, ese es el dicho Yo sé, hijo Yo sé que ese es el dicho Y este perro no ladra ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ah, eso no es rostrida Perdón, perdón, perdón De verdad, perdón No sé por qué le dicen así De lo que siento No fue mi intención Pues te va a morder No ten cuidado Ahora Existen, muchachos, varios tipos Malcriados Varios tipos, ¿ok? Varios tipos Vamos a tener No respeto El primer caso Lo que dice Ricardo Discreta No es Ricardo Y el segundo caso Hace el continuo Sí, oye, Ricardo habló Ay, yo dije Ay, baboso Baboso ¿Qué es lo que ha dicho? Los valores De los términos medios Términos medios Son diferentes ¿Ok? Ahora Cuando es continua, muchachos Cuando es continua Bueno, fíjense Es muy fácil Los valores De los términos Medios Son iguales Eso es todo Vamos a quitar aquí esto Vamos a quitar aquí Esto que tiene que saber Muchachos No se discreta Los valores De los términos medios Diferentes Continuos Son iguales Eso es todo Eso es todo Ok Podemos escribir Discreta Se cumple Como está La fórmula Que está arriba General Y mientras fíjense Continua Esto murió Esto acaba de Fallecer Acaba de borrarse todo Profe No Quería sacar Screenshots Bueno Profe Profe Renteceda Para sacar Screenshots Profe Así es como Se perdió Toda la clase En un segundo En un segundo Vamos a ver No Profe ¿Podría repetir De nuevo Profe Por favor? Sí No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vamos a colocar Los tipos Los tipos De ¿Qué pasó? ¿Sí? Se borró Se borró todo Se borró Se esfumó Es como Cuando un sueño No se cumple Es así Totalmente Tú eres Un buen soñador Es todo Buena Es todo Buena Es todo Buena Es todo Buena Escucho Génesis Por ahí Tenía que Decirlo Tenía que Cuanto Es Continuo Continua Los valores De los términos Medios Son iguales Son iguales Son Aquí Eso Todo Entonces Aquí usted Como puede decir Que tiene A menos B Va a ser igual A menos B Profe ahí dice A menos C Es igual a C Es igual a C Los términos Los términos Los términos medios Son iguales Los términos medios Son iguales Profe discúlpenme Tengo que salir ahorita De Zoom Para que se acabó el gas De mi casa Tengo que llamar al profe Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Puedo salirme Profe y luego Maceta Profe Bueno Después conversaremos No te preocupes Ahora proporción Geométrica Muchachos Bueno La proporción Geométrica Es aquella Que se forma Al igualar Obviamente Al igualar ¿Qué? Este La 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 Los valores Ajá Ajá De las palabras De las razones Lo mismo señor Y Vamos a presentar Un par de ejemplos Esto no tiene nada De ciencia Esto es bastante Sencillo Esto no No es algo Que ustedes se jale Los pelos Esto es algo Bastante elemental Se lo va a entender Muy bien Vamos a colocar aquí Hasta aquí ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Aquí estamos bien? ¿Sí? Sí Ok Bueno Esto ¿Cómo se puede Escribir Escribir De la siguiente forma Esto se puede Escribir Como Esta razón A sobre B Va a ser igual a C sobre B Eso es todo ¿Sí? Eso es todo Vamos a ver Eso es lo que usted Tiene que saber Hasta ahorita ¿Ok? Ya con eso Vamos a Hacer un par de ejemplos Vamos a hacer Un par de ejercicios Ok Si usted observa Muchachos Aquí hay unas propiedades Si usted pasa Multiplicando la D Y pasa Multiplicando la B Tiene que darle Igual Esta Esta multiplicación Los extremos Sería A y la D Y los medios B y C Ok 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 Ahora Además Tiene también tipos Y ya con esto Vamos a cerrar Tipos de proporción Geométrica Entonces Vamos a tener La misma historia Discreta 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 Igual procedimiento Los términos medios Son diferentes Y continuos Los términos Bueno Los valores Los términos Son iguales Entonces ¿Cómo podemos Escribir esta relación? Podemos tener A sobre B En este caso Si es continua Va a ser igual a que A B sobre C Si se entiende No tiene Tiene nada De complicado Eso es todo Hasta aquí ¿Alguna duda? Pregunta Comentario Sucedente Tengo que admitir ¿Qué tipos De proporción Geométrica Me mató? Es sencillo Fíjate Tengo que admitir Que te pregunté Los términos medios Son diferentes Es decir Vas a tener A ver Vamos a colocárselo aquí Vas a tener Todos van a ser diferentes O sea Vas a tener A, B, C y D Mientras que En continua Los medios Los medios Que van a estar aquí Estos dos Papá El B y D O sea B y B Van a ser iguales Pero vamos a hacer Un par de ejemplos Para que puedas Entender No va a ser Nada complicado Vamos a hacer Un pequeño ejercicio De aplicación A ver si lo podemos Y con eso Cerramos El día de hoy Vamos a tener En una proporción Aritmética La suma De todos Sus términos Es veintidós Y me dicen Si la diferencia Entre Sus términos Extremos Es siete Y el producto De sus términos Medios Medios Ajá Es veintiocho Me dicen Allá La razón La razón De dicha Propulsión Wey Profesor ¿Qué? ¿Qué? What? Está La libertad ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué también? Entonces ¿Qué es lo primero Que tenemos que recordarnos? Bueno Primero Usted Va a observar Mi bella letra Fíjese Una letra maravillosa No sé qué extraña Que aquí viene Ajá Ah Es evolución Perfecto Profesor ¿Usted no será Shakespeare? Totalmente Sí Estoy como lejano Entonces Nos están hablando Que es una proporción Aritmética ¿Cuál es la condición? Que A menos B B igual a C menos D C menos D Listo Eso es lo que tenemos que tener claritos ¿Qué nos dice? La suma de todos sus términos es veintidós Ajá Es igual a veintidós Listo Ya Entonces tú tienes aquí veintidós Así es Así es ¿Qué te dice después? La diferencia entre los extremos es siete O sea ¿Los extremos son? Siete Ajá Pero tienes son A, B, C, D A y D A y D O sea A Entonces tienes La diferencia Entonces A menos D Es igual a qué? La diferencia es siete Siete Listo Tienes tu segunda Un segundo planteamiento Tienes aquí tu segundo planteamiento Fíjese cómo estamos haciendo muchachos ¿Qué más te dice? El producto Esos términos medios es veintidós Veintidós No, no, no Ocho Exacto, exactamente Ocho Este producto es Veintidós Veintidós Bueno, profesor Ya esto está más sencillo Tres ¿Por qué se multiplica? ¿Qué fue? Sí, sí ¿Qué pasó ahí? No sé por qué se multiplica, chico ¿Por qué se multiplica? El producto Ajá Ahora bien Vamos a tratar de entender esto Señora, el cristiano A ver Cómo podemos hacer Sabemos que A Más B Más C Más D Veintidós Yo puedo por casualidad No sé Reemplazar en algún lado O hacer algo más O hacer algo menos A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O será que yo puedo decir Ya va, profesor Yo creo que En mi primera ecuación Yo puedo pasar Esta D para acá Sumando Y esta D para acá Sumando ¿No es esto? Porque Ok, esto murió Otra vez murió Pero le voy a cerrar No sé por qué No sé por qué pasó eso F Sí, no sé Bueno No hay problema No hay problema Participación Ya, profe Corre por tu casa Otto, corre Pasitos, pasitos, pasitos Un abrazo, muchachos Nos vemos